10 segundos para la inmersión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inmersión. Inmersión. ¡Gracias! ¡Pare! 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 ¡Mátenos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Atención, esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda! ¡Gracias! Se ahoga el mundo en su propio mar Mare, 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 tierra de mar Se ahoga el mundo en su propio mar Dice que no lo sabía Que la barca se quebró Pero el que tapa solo retrasa Lo que un mal día trajo Dice que no lo veía Que la barca se hundió Pero el que tapa solo retrasa Lo que un mal paso nos dio Un punto de poco oído Que nada escucha Naufragio Palabras de huesos con la médula travieso Camino pasos muy lentos pisando Pesos con pasos y así somos ¿Dónde vamos? Sin tierra nos quedamos Vete tú a saber Fiegos de malas lunas Ladrando perros en sus cunas Tenían mal agüero Nunca fue fácil sus vuelos Se tormenta, camina un par de frente Y las patadas que no vengan por delante S.O.S. flotando en el aire Rumbo pa' aquí S.O.S. flotando en el aire Rumbo pa' aquí Rumbo pa' aquí Rumbo pa' allá Rumbo pa' aquí Rumbo pa' aquí Rumbo pa' aquí Rumbo pa' aquí La situación general en Argentina ahora, ¿qué piensas de esto y qué piensas de lo que pasa? Por el momento nosotros, esto es a nivel obrero, nosotros no sabemos lo que pasa más arriba porque nosotros no somos inversionistas, acá prácticamente la reventaron a la clase media porque los grandes inversores acá se salvaron, la tienen la plata en Uruguay, Paraguay, todos los países, Chile, se salvaron los más grandes, acá lo que cayeron fueron las clases medias para abajo, ¿entiendes? Esa es la gente que, por eso es la bronca que hay acá y va a seguir habiendo porque este hombre que está ahora, él también estuvo, él estuvo en la provincia, él estuvo con Menem, él estuvo gobernando, él sabe bien lo que pasó acá. Por eso él también tiene la culpa de lo que pasó en el país, es el autor de uno, por eso la gente está desconforme con él. Así que lo que está pasando y va a pasar cosas peores por culpa de ese hombre, porque ese hombre también estuvo en el gobierno anteriormente. Bueno, eso es por el momento lo que podemos decir. Y un punto, ¿cuántas personas fueron desaparecidas durante los atentos? Y hay aproximadamente 30.000 personas. ¿Una generación total del...? Tres generaciones, tres generaciones porque hay jóvenes de 16, 17 años que eran estudiantes secundarios. Hay una generación de 20 y tantos años y hay otra generación de 30 de 18 años e incluso hay bebés. Son tres generaciones de jóvenes, de mujeres y hombres que eran militantes, que eran solidarios, que pertenecían a distintos partidos y a distintos sindicatos, que eran trabajadores, eran estudiantes, eran chicos que trabajaban en las iglesias, eran chicos que trabajaban en los partidos políticos, sindicalistas y pibes que trabajaban en los centros de estudiantes. Toda esta gente que tenía una manera diferente de pensar, para ellos era peligrosa y por eso decidieron exterminarla. Lo que pasa hoy en la Argentina es que ha habido también una cantidad de políticos muy corruptos. La justicia no existe. La justicia también está totalmente dependiente del poder político y el poder político a su vez está dependiente de los capitales. Entonces acá no hay un gobierno de un partido o un gobierno de un político. Acá son gerentes de Estados Unidos, del Fondo Monetario. Entonces se marcha todo por los que ellos dictaminan, por una deuda externa impresionante que el pueblo no contrajo, que esto no es una deuda del país, esto es una deuda entre los militares que eran usurpadores del poder y las grandes bancas internacionales. Yo soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Unida. Mi organización es el movimiento socialista de los trabajadores dentro de Izquierda Unida. Yo creo que la situación es que hay una revolución, que hay una Argentina antes y después de este proceso. Y que el proceso que se había dado espontáneamente lo que hizo es profundizar su organización a través de los barrios y de la Interbarreal. Que votó un programa que además coincide con el programa de la izquierda y que ahora se organiza y está viendo que necesita empezar a plantearse que tiene que gobernar. Y creemos nosotros que ese es el proceso que se está dando porque el Ubalde se está desprestigiando aceleradamente. Las asambleas en este momento están nucleando mucha gente que son vecinos que nunca han militado en política. Pero están indignados por este robo que han hecho los bancos, los grandes capitales. Se llevaron los dólares por lo que se ha visto en televisión y en comentarios. Han salido camiones con dinero a Ezeiza. Es un robo así a mano armada directamente. Entonces nuclean las asambleas barriales, nuclean grupos muy heterogéneos. Militantes, ex-militantes de partidos diferentes. Hay partidos de izquierda que están trabajando para esto. Y hay vecinos que están muy enojados con la política. Que se vayan todos. Por la negativa. Puillo y castigo a los asesinos. Afirmativo. No al pago de la deuda externa. 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 No al pago de la deuda. Nacionalizar la banca y las empresas privatizadas. Y las AFJP agregan acá. Devolución de los depósitos. Fuera de la corte. Estos 5 puntos Hay un montón Esta semana Hagamos un gran cacerolazo simultáneo Con cortes de calle Que pueden ser el jueves o el viernes Para volver a salir a decir a la calle Lo que estamos planteando acá Que se vayan todos Que no queden uno solo Que no queden todos los electores Lo que estamos planteando acá ¡Escuelvo! ¡Nunido! ¡Jamás será vencido! ¡Escuelvo! ¡Escondido! ¡Jabás será vencido! ¡Escuelvo! ¡Escuelvo! ¡No, pide piedra! ¡Sí, boss! ¡Por atrás, para atrás! ¡Patínte para el lado! Con respecto a la represión del día 25, exigimos explicaciones al gobierno, exigimos el esclarecimiento, procesamiento y encarcelamiento de los responsables y en particular del comisario que ante las cámaras de televisión se llenó que habían limpiado la plaza. ¡Ripo de lucha! 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 El piquete nació en el interior del país con la idea principal de obstruir la circulación de mercancías. Digamos, nosotros muchos trabajadores expulsados de la fábrica, lo que en los 70 eran las tomas de fábrica como principal forma de lucha, ahora nos encontramos afuera, en nuestros barrios, y vemos que la forma del capitalismo es hacer circular las mercancías, el Mercosur, Brasil, Argentina, y obstruyendo las vías es la forma que más les duele económicamente. Nosotros estamos al tanto, conocemos las expresiones de lucha que se han dado en CITL, en todos los lados del mundo donde el Fondo Monetario, el Banco Mundial han intentado hacer sus cumbres. Somos solidarios con esas expresiones de lucha que creemos que es parte, ha sido una resistencia global de las que nos sentimos parte. En particular nosotros tenemos muchos motivos para luchar por reivindicaciones puntuales, además de adherir a esas demandas. Y bueno, si bien nos expresan estas movilizaciones un reclamo global, somos parte de esa resistencia, así lo entendemos. La vía de acceso, capital, Gran Buenos Aires, hasta tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, no responde a la demanda de los desocupados y de las organizaciones sociales, y del pueblo que estamos cortando rutas, vía de acceso, puentes, en todo el límite del Gran Buenos Aires. ¿Habéis luchado de esta manera como portar las calles y todo esto? Esto viene desde un tiempo prolongado, desde que se instaló este mecanismo de tratar de detener a los desocupados, que vienen desde que comienzan las privatizaciones, la entrega de los beneficios o las empresas que eran patrimonio del país, comenzaron a entregarse a grupos económicos, a partir de ahí comienza a crecer un tremendo ejército desocupado, y a partir de ahí nos empezamos a organizar y a salir a las calles. Esto ya lleva un proceso de años. Hoy estamos proponiendo justamente la misma actitud, están cortándose puentes distintas organizaciones. Aníbal Verón está acá, está en La Plata, está en Varela, y está coordinando con otros sectores también. Y lo que se está exigiendo es eso. Los grupos económicos han cerrado filas para explotar, seguir explotando al pueblo. Nos falta a nosotros, a los trabajadores desocupados, terminar de organizarnos para diseñar un proyecto en serio, y bueno, empezar a gobernar. Que el pueblo gobierne esta vez, y no que sigan siendo los mismos tránsulos que siempre. Lo que se acerrán es un éxito. Lo que se acerrán son los trabajadores desocupados. Los más grandes clientes. El tren subucionados en este puesto. El tren subucionado para modificar, la tierra de la tierra, es la tierra de la tierra, las que se aceran en esta planta, la tierra, la tierra de la tierra, la tierra de la tierra. La tierra debía de la tierra. Tengo al chino, las que se aceran a la tierra. Sí, lo que se aceran en el destino en el lado. 2, 2. Estiramos ya. ¡Vamos otro! ¡1, 2! ¡Vamos! ¡Otro va, otro va! ¡Otro, otro va! Nosotros decimos que cuando YPF era del Estado, había 51.000 obreros trabajando ahí. Hoy que es privada, que es Rexol YPF, hay 5.000. Y no solo eso, sino que además YPF cuando era del Estado construía caminos, escuelas, o sea, hacían montones de beneficios para el barrio. Y no solo eso, sino que cuando hay más laburantes, también los comerciantes y también la gente de la zona tienen una fuente de ingresos. Y por otro lado, lo que estamos reclamando, esta zona está muy contaminada, muy contaminada. Y bueno, los vecinos del barrio de Villa Inflamable han denunciado por muchísimo tiempo, hay muertos por esto, por la cuestión de las petroleras. Y también uno de los reclamos es por parte de nosotros. Esas son las cosas fundamentales por las cuales venimos a reclamar acá en las destilerías. Y la idea es que reclamarle también, por ejemplo, materiales y herramientas, porque nosotros estamos poniendo en marcha comedores, comedores comunitarios en nuestros barrios. Y bueno, el gobierno, ni la municipalidad, ni nadie nos garantiza el tema de los materiales. Entonces nosotros lo que hacemos es reclamarle a los hipermercados o a las empresas o al ferrocarril que ganan millonadas de plata y que nos devuelvan un poco todo lo que nos han sacado. O sea, por ejemplo, Rexol gana 2.400 dólares por minuto. O sea que nosotros decíamos que con tres días de producción que tengan ellos, pagan el sueldo a todos los empleados que tienen. O sea que tienen 27 días puro de ganancia. O sea que más bien que esta empresa está en condiciones de dar puestos de trabajo genuido y de garantizar un desarrollo en la zona y un progreso para todos los vecinos. Yo soy Eduardo Manzoni, bueno, pertenezco a una agrupación de desocupados, de Isidro Casanova, que es el partido de La Matanza. Y bueno, venimos aquí a la capital federal a reclamar empleos de 200 pesos. Y bueno, empleo y formación para un millón de personas que estamos en Matanza. También educación, salud, porque aquí lo que hace falta es la salud aquí en Matanza. Más o menos 100 niños, 100 boys, mueren por mes. Y bueno, lo que nosotros queremos es que haya salud y que haya una buena atención médica y alimenticia para todo aquello que viven en La Matanza. La Matanza es un partido muy sufrido, hay inundaciones. Y bueno, también hay gente de bajos recursos económicos, que no pueden sustentar sus expectativas económicas. Y bueno, y eso es lo que venimos a buscar, igualdad. Fíjate que los cacerolazos que se han levantado, que han sido por la clase media, y bueno, y ahora nosotros venimos a apoyar ese cacerolazo, siendo que nosotros somos los pioneros, los piqueteros, somos pioneros en estos movimientos social, no políticos, sino social, porque nosotros no hacemos política. Lo que nosotros queremos es igualdad para todos. Yo pienso que en todo país de la tierra quieren igualdad. No solamente aquí en Argentina, sino en distintos países, ¿no? europeos, asiáticos, americanos, y lo que nosotros queremos es eso, que haya una igualdad, tanto económica, política, social, también de salud. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! La lucha es una sola, la lucha es una sola. La lucha es una sola, la lucha es una sola. Y nosotros decimos, no solo un paro, sino un paro activo en el cual demostramos, cortando las rutas, bloqueando todos los lugares en el país, la demostración de hambre y miseria que estamos pasando los trabajadores. Una exclusión de un sistema capitalista que cada día nos enfrenta a la miseria y al hambre en nuestro país. Me parece que la situación ahora es mucho más peor que hace cuatro meses. ¿Es la verdad eso? Y mirá, la situación va empeorando no solo desde hace cuatro meses, viene empeorando ya hace mucho tiempo acá en este país. En la cual acá había obreros completamente activos, trabajando. Hace diez años atrás en la cual nos vendieron todas las empresas de nuestro país y esa gente quedó en la calle. Hoy hay 20 millones de argentinos pidiendo bajo nivel de la pobreza. A medida que la gente vaya generando conciencia y vaya saliendo más a la calle a pelear, no solo por el hecho puntual, sino por un cambio total y profundo en este país, yo creo que sí, se van a dar las condiciones. Bueno, compañeros, la verdad que me siento orgullosa de que hoy desde nuestro movimiento y con el conjunto de los compañeros de la Centra de Trabajadores Argentinos y con el conjunto de los vecinos de cada barrio hayamos generado este plan de lucha que hoy le mostramos a este gobierno que empiece a mirar para este lado, porque si no le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a De la Rúa y a Menem. Si siguen implementando esa política de hambre, de miseria y de ajuste para nuestro pueblo, nuestro pueblo hoy le dijo que no está dormido, que estamos bien despiertos y que así como somos capaces de hacerle piquete y hacerle un paro, también somos capaces de ir construyendo una salida para este país. Gracias. 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 Gracias.